Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Diotper y en este canal te voy a estar trayendo las noticias más importantes y relevantes de todo el team Jukilop. Así es, de Juan Dios Pantoja, Kimberly Loaiza, Francisco Alvarado, Supertrucha y Katia Vlogs. Así es que si no te quieres perder ninguna de estas noticias, te invito a que te suscribas. Suscríbete y activa la campanita de notificación y te van a estar llegando todos nuestros videos. Recuerda que yo soy Diotper y yo estoy aquí para informarte.